La mayoría de las comunidades están en alerta por altas temperaturas. Hoy se van a superar los 40 grados en varios lugares de la península. La mayoría de las comunidades están en alerta por altas temperaturas. La mayoría de las comunidades están en alerta por altas temperaturas. La mayoría de las comunidades están en alerta por altas temperaturas.